Conectado con la calle y sus heridas y la humanidad que duele todavía Aquí está mi corazón con todos sus latidos Dolor contra dolor y ruido contra ruido La locura de mi voz sin miedo, la violencia de mis versos, los seniles No hay espectáculo más huachornoso que el de los talentos serviles Y déjate caer hasta abajo